Mi proyecto surgió en el año 2016. Nos pasaron un caso de un niño que estaba postrado y la mamá no podía ni siquiera cocinar. Tenía que estar súper pendiente de su hijo. Y dije, ¿y por qué no hacer un robot? Que sea un robot pediatra que pueda ayudarle a la mamá a poder cuidar al niño. Capo Bike es una plataforma que busca que las ciudades del mundo sean más amigables con la bicicleta. Y para eso usamos tecnología que permite que la gente cambie su comportamiento y haga las cosas un poquito mejor para el mundo. Entonces, como yo había estudiado y sabía programar aplicaciones móviles, dije, ok, voy a intentar hacer lo mismo que hacen ellos, pero haciendo que la gente deje el auto en la casa y empiece a usar la bicicleta. Mi sueño es que el mundo esté conectado. Hoy en día la conectividad es factible. El tema de la telemedicina es posible. El tema de la educación a distancia también es posible. Desde la carrera de telecomunicaciones o informática uno puede hacer grandes cosas. Nos estábamos preguntando qué uso positivo le pudiésemos dar a la inteligencia artificial. Y se nos ocurrió que el tema de la basura era un tema crítico a nivel país, a nivel región e incluso a nivel mundial. El selector tiene varias partes, funciona con un lente y que con un algoritmo de inteligencia artificial es capaz de categorizar el tipo de basura que está recibiendo. En el área de nosotros solamente el 5% es de mujeres. Yo soy la única mujer en mi sala. Se cree que porque es matemática o porque es ingeniería o algo así es para hombres. No tiene por qué ser así. El hecho de estudiar ingeniería o programación o informática no va a ser tiempo perdido. Y yo le aseguro que de aquí a 20, 30 años más nunca van a estar sin trabajo. Estudiar informática o una carrera relacionada a las TI realmente impacta al medio. El mundo está evolucionando hacia lo que es la robótica, el teletrabajo, todo lo que tiene que ver con la comunicación a distancia. Y si uno no aprende de tecnología te vas a quedar atrás. Gracias al conocimiento que yo adquirí, a los profesores que me tocaron en el DuVoc sobre todo, pude impactar a miles de personas y por qué no a millones y millones en los próximos años. Cambiar el mundo, pucha, se ve súper difícil. Pero si todos lo intentamos es algo que sí se puede hacer. Si a ti se te ocurre, se puede hacer con informática. Chile tiene un 25% de déficit de profesionales al año en el área digital. Necesitamos profesionales dedicados a las tecnologías de la información. La tecnología nos ayuda, la tecnología nos impacta, la tecnología nos transforma. Todo va a cambiar y las soluciones tecnológicas para la era digital son la respuesta. Escuela de Informática y Telecomunicaciones de DuVoc UC.